¿Qué es la Plataforma Internacional de la Mujer? ¿Qué es la Plataforma Internacional de la Mujer? Es una lucha serena, porque no se trata ni de odio ni de venganza. Se trata de que también llevamos el color morado. Y llevamos el color morado, porque somos un colectivo enorme de mujeres, de miles de mujeres, olvidadas absolutamente. Porque hay que recordar que somos la víctima primaria de una barbarie terrible y criminal que nos ha cercenado nuestras vidas por siempre jamás. Aún así, estamos esperanzadas. Estamos esperanzadas ahora y aquí, porque sabemos que el futuro tiene que ser mejor y va a ser mejor. Porque no vamos a dejar de luchar desde la serenidad, con coherencia y desde la paz. Nunca podemos entender las madres a las que nos quitaron a nuestros hijos o desaparecieron nuestros hijos. La violencia como herramienta para seguir avanzando en esta lucha terrible. Así que desde aquí reivindicamos ser visibles dentro de cualquier tipo de colectivo, porque somos mujeres que estamos luchando y hemos luchado desde siempre. Ánimo y esperanza.